La directiva del Algeciras Club de Fútbol continúa con las gestiones estadeportivas, mientras que el equipo continúa en su preparación física encaminada al comienzo de liga el 18 de octubre. Hoy el club ha hecho público el acuerdo al que ha llegado con la empresa de transportes Horizonte Sur, una relación comercial para la presente temporada que permitirá al Algeciras contar este año con un autobús personalizado, una idea ampliamente demandada por la afición. El club quiere dar las gracias a la confianza depositada en la entidad, destacando la predisposición de Mario y de José Lara, gerentes de Horizonte Sur.